¿Por qué me araña, me inquieta, me va? ¿Por qué despierta en mi cosas olvidadas ya? ¿Por qué ha llegado calando en mi piel? Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él ¿Por qué me invade y me agita su voz? Y siento a esta escalofríos acercándonos ¿Por qué hay respeto y ternura a la vez? Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él ¿Por qué me gusta a morir? ¿Por qué me gusta a morir? Me enciendo tan solo en pensarlo Me lleno, me exito, me exalto No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Yo sé que sería increíble Que podría pasar cualquier cosa Tocar con mis manos la gloria Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir 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 Me agita su voz Y siento a morir Y siento a esta escalofríos acercándonos Porque hay respeto Porque hay respeto y ternura a la vez Siento unas ganas Siento unas ganas inmensas De hacerlo con él Y siento a esta escalofríos acercándonos Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Me enciendo tan solo en pensarlo Me lleno, me exito, me exalto No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir Porque me gusta a morir Me enciendo tan solo en pensarlo Me lleno, me exito y me exalto No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera con él Porque me gusta a morir 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 Porque me gusta a morir